Bueno, la canción que viene a continuación la queremos dedicar. El Eugenio escribió en una página de Facebook. Hay que agradecer a esta gente que lleva 20 años dando la tabarra de un conciértico más. En una página de Facebook, tiene una página que se junta y sorra y un conciértico más. Entonces ahí el Eugenio dijo que les dedicaríamos una canción, que a ver si acertaban cuál. Un amigo nuestro decía que le dedicásemos jefedaz, pero hemos dicho que tampoco la vemos, pero bueno. Entonces a esa gente de la página de Facebook que está, del conciértico, ahí están. Mil, eh. Hostia, esta semana han llegado a mil. Y hay uno que es de Vigo, que es la hostia. No sé dónde está. ¿Dónde está el de Vigo? ¿Dónde está el de Vigo? Hostia, ha venido desde Vigo, eh. Que sí, eh. La hostia, eh. Y de Menorca también un vuelo ha venido. Y dos autobuses de GEA. Ojo, eh. No es tontada. Bueno, le dedicamos esta canción, pero vamos a ensayar todos. Porque ya sabéis que siempre hacíamos un ensayo, por si no quedaba muy bien la cosa. El... El... El árbitro será Eugenio. Entonces, yo voy a preguntar qué pasa pues, y vosotros nos vais a responder qué pasa pues. Vamos a ver qué hace 20 años de esto. No hagamos aquí la tontada y no salgan. Entonces, yo digo... ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? Espera que te pongo el micro. Perdón. Sí, yo soy el que está en el bar, pero con B. Entonces, imaginaros al político que más odiéis, y que le estéis diciendo por detrás aquí en la orejica, aquí chillando, qué pasa pues. A ver. A ver. A ver si lo mejoramos pues. ¿Qué pasa pues? 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 Y ahora vengo del INEM de fichar y me he vuelto a encontrar con los colegas del bar y al frutero don Damián, los delíper le han jodido y ha tenido que cerrar y un vecino de los de la inmigración que nos habla de su hermano que en Sevilla se quedó se casó, tuvo tres hijos, hoy corta el targo con un Santana motor ¿Qué pasa pues? Tendrá mi madre que invitarme a comer solo hay trabajo si te haces objetor, trabajas gratis para la administración y una chica había también que vendía el embutido en un digsa con previen conocí a la Isabel que la echaron por vuelquista del corte inglés Pedro que es el licenciante ayer ha dejado la puta mili pero el trabajo también le esperaban pero al volver trabajaba un aprendiz de dieciséis ¿Qué pasa pues? Tendrá mi madre que invitarme a comer solo hay trabajo si te haces objetor, trabajas gratis para la administración ¿Qué pasa pues? Tendrá mi madre que invitarme a comer solo hay trabajo si te haces objetor, trabajas gratis para la administración Y al rato vino José, José Javier, que en la ciudad se quedó era educador de adultos en un pueblo de Teruel todos leían con precisión para votar y ver la televisión y a la fila se acercó María Pilar se marchó de la oficina y se ha quedado sin cobrar se lo dijo claro al jefe que le vaya a su madre con el acoso sexual ¿Qué pasa pues? Tendrá mi madre que invitarme a comer solo hay trabajo si te haces objetor, trabajas gratis para la administración ¿Qué pasa pues? Tendrá mi madre que invitarme a comer solo hay trabajo si te haces objetor, trabajas gratis para la administración ¿Qué pasa pues? Tendrá mi madre que invitarme a comer solo hay trabajo si te haces objetor, trabajas gratis para la administración ¿Qué pasa pues? Tendrá mi madre que invitarme a comer solo hay trabajo si te haces objetor, trabajas gratis para la administración ¡Gracias, gracias! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Gracias, gracias! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Joder, aún no os acordabais de la letra, eh? La hostia, eh! ¡Gol!